Hola gente, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre 5 mitos para aumentar la velocidad de tu moto. Bueno, básicamente este video trata de que todos los que tenemos motos de baja cilindrada queremos hacer que ande un poco más, que ande un poquito mejor, que arriba no se achanche tanto, pero que en salida tampoco, o sea, lo que estoy hablando es motos de 125 a 300 centímetros cúbicos. Bueno, básicamente este video consiste para los que tenemos motos de baja cilindrada, o sea, de 125 a 300 centímetros cúbicos, siempre en ese rango de cilindrada, siempre buscamos modificarla para que ande un poquito más y escuchamos diferentes cosas y hoy te voy a decir la aposta. Punto número uno, se dice mucho que pierde velocidad si nosotros le ponemos una rueda más ancha a nuestra moto, o sea, una rueda trasera más ancha. Por lo general todos queremos ponerle una rueda más patona para que la moto se vea más deportiva, que se vea más linda, pero honestamente y sinceramente y obviamente va a reducir la potencia de la moto. Algunos quizás no lo notan y tampoco les interesa cuánto anda más su moto, o sea, simplemente por una cuestión estética cambian la cubierta y ya está, pero afecta un poco al rendimiento de la moto. Así que en teoría no es una muy buena idea cambiarle el tamaño a la rueda original que trae la moto si lo que estás buscando es más potencia. Lo que sí por ahí te puede dar un poquito más de estabilidad, un poco más de adherencia al asfalto, ya que tenés una rueda más ancha, entonces vas a tener un poco más de tacto tocando el piso. Pero en pocas palabras, si estás buscando velocidad, no es una buena opción. Punto número dos, lo que es el conjunto de transmisión piñón, corona y cadena es un solo conjunto. Si yo modifico el original de una buena forma, lo que puedo llegar a lograr, en pocas palabras, es perder salida pero ganar un poco más de velocidad final, o perder un poco de velocidad final y ganar salida, o buscar el equilibrio entre las dos. Básicamente con esa simple modificación se puede llegar a ganar entre 20 y 30 kilómetros por hora, más o menos, siempre y cuando el cambio de transmisión sea el correcto. ¿Me matas el perro? Igualmente acá les voy a dejar una tabla para que ustedes más o menos puedan orientarse. Tengan en cuenta que el cambio de transmisión varía de una moto a otra, de cuál sería el correcto para cada moto. Tercer punto serían las bujías de Iridium o de Iridio contra las bujías comunes. La verdad es que se dicen un montón de cosas de las bujías de Iridium. Dicen que aumenta la potencia, que mejora la combustión y un montón de boludeces, cosa que no es verdad. O sea, lo que cambia entre una bujía normal y una de Iridium es la calidad y la durabilidad. Es decir, una bujía normal por lo general te puede llegar a durar unos 30.000 kilómetros y una bujía de Iridium unos 70.000 kilómetros. Pero eso también puede variar mucho. Esta bujía puede fallar y morirse antes como esta también. Pero obviamente la bujía de Iridium tiene más resistencia a la temperatura y es de mayor calidad a que una normal. Y sí, es verdad que hay gente que ha cambiado las bujías normales por unas de Iridium y dicen que mejoró la moto, que anda mucho más. Pero lo que no tuvieron en cuenta es hace cuánto tenían las otras bujías normales. Es decir, capaz que esas bujías estaban detonadas, cambiaron las bujías nuevas y bueno, obviamente les hizo diferencia. Punto número 4. Filtro bicónico o filtro de espuma o bueno, mil nombres tiene. Básicamente lo que hace es forzar la entrada de aire para que obviamente entre más aire. Si tu moto es carburada y le pones un filtro de aire cónico o de espuma o lo que fuese, estás forzando la entrada de aire. Entonces vas a tener que carburar la moto, es decir, cambiarle los chicleres. Bueno, si tenés una moto carburada y le querés poner un filtro de aire cónico o de espuma, como fuese, estás forzando la entrada de aire. Por ende, para compensar vas a tener que cambiarle los chicleres. Y si tenés una moto a inyección, vas a tener que reprogramar la EQ de tu moto porque la moto se va a chanchar. Porque está entrando más aire, pero está alargando la misma cantidad de nafta y encima tiene el escape original. Entonces lo lógico sería compensarla de todos lados. Filtro cónico, carburarla si es a carburador o reprogramar la EQ de tu moto conjunto con un escape y en lo posible una regulada de válvula. El conjunto de todas esas cosas va a ser que por ahí con suerte ganes 10 kilómetros más. Bueno, y esta sería como la modificación más extrema que sería cambiarle el cilindro. Básicamente, cambiar el cilindro significa cambiar el pistón, cambiarle los aros. En algunos casos también tenés que cambiar la biela. Porque bueno, lógicamente estás poniendo un pistón más grande, un cilindro más grande y lo lógico sería cambiar la biela. Una vez hecha esta modificación, por ejemplo, tenés una moto 200 y la querés hacer 250, 290. Bueno, tenés que hacer esta modificación, pero obviamente no es económica, la moto no te va a durar de por vida. Porque si es una moto que usas todos los días y no va a tener el mismo desgaste que una moto original. Pero si la cuidas, te puede llegar a durar. Así que bueno, hasta acá el video del día de hoy. Básicamente son 5 modificaciones y mitos que pueden aumentar la potencia de tu moto. Espero que te haya gustado este video. No te olvides de dejarme un comentario, dejarte un like y nos vemos en un próximo video. Chau. Chau.